se unieron para capacitar la fuerza laboral del Estado, algo que podría llevar a los trabajadores a ganar más dinero al estar mejor entrenados. Citlady Ruiz nos trae la información. El tirar su virete al aire fue el primer paso que estos 11 graduados tomaron hacia una mejor vida para ellos y sus seres queridos. Estamos celebrando a los graduados de nuestro programa de capacitación de mantenimiento, quienes han estado aprendiendo todo lo que necesitan saber sobre la fuerza laboral. Los participantes asisten a clases cuatro días a la semana por cuatro horas y aprenden oficios como el de electricista, plomero, expertos en aires acondicionados, entre otros. Aproximadamente 300 personas se mudan a Arizona diariamente y muchos de ellos terminan en estos apartamentos. ¿Y qué necesitan estos? Mantenimiento, ya sea el aire acondicionado o electricidad. Por eso este programa es tan importante. Y aunque en estas carreras predominan los hombres, hoy se graduaron tres mujeres, entre ellas, Ravella Floyd, quien dice sentirse orgullosa de ser parte del 5-8% de mujeres en esta industria. Me siento muy emocionada. ¿Sabes? Soy una mamá soltera y no tenía trabajo. Y un día mi trabajadora social me dijo, mira esta oportunidad. Y no lo pensé dos veces, porque las mujeres también podemos hacer el trabajo pesado. Su hijo tiene seis años y piensa que no solo le traerá a ella beneficios para crecer en el ámbito laboral y personal, sino también a su pequeño. Al ser mamá soltera y ahora con este conocimiento, le podré enseñar a mi niño estas habilidades de un trabajo que es considerado para hombres. Esta es la tercera generación de este programa que se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de varias organizaciones. Y gracias a estas, el programa es totalmente gratis. A través del Departamento de Trabajo de la Ciudad de Phoenix, las personas pueden llenar una solicitud y dependiendo de su ingreso, podrían recibir los cursos gratis. Y aquellos que participen en este programa y se gradúen, no solamente estarán recibiendo un certificado y su primer cinturón de herramientas, sino que también estarán abriendo las puertas a un mundo de oportunidades. Tenemos un candidato que se graduó posiblemente hace tres meses exactamente. Trabaja en una de nuestras comunidades, es un excelente empleado, es muy trabajador. De hecho, antes de entrevistar a Rebella, ella ya estaba acordando el horario para una entrevista de trabajo. ¡Gracias, mamá! Si quiere tener más información sobre el programa, puede entrar a univisionarizona.com. En Phoenix, Itlali Ruiz, Univision, Arizona. Gracias, Itlali. Para solicitar más información sobre este programa, escribe al correo que ve en pantalla, delci.maldonado.fenix.gov.